¿Te has fijado en que en Navidad todo se vuelve mágico? Nuestros eléctricos se abren sólo con mirarlos. Convierten el ruido en un silencio jamás escuchado. Y con sus faros puedes ver lo que nadie ve. Tienen un sistema de navegación que te teletransporta a cualquier lugar. Con sólo un chasquido hacen desaparecer las emisiones. Pero su mayor poder es que son capaces de viajar y cuidar del universo al mismo tiempo. En Navidad volvemos a sentir la ilusión con la que de niños mirábamos el mundo. ¡Feliz Navidad!